Sigues aquí, en este corazón viejo y cansado Que de tantos recuerdos me trae jorogado Con todo y eso, con todo y eso a veces me recuesto boca arriba Para pensar en ti, para pensar en ti y para ver la luna llena Que entre paréntesis, hoy me dijo, qué pena Qué pena que aún siga en tu alma esa Te decía que me recuesto boca arriba y te confieso Que se me agua la saliva pensando en esos besos Pensando en esos besos que solo en sueños he de darte Pues de este amor, de este amor no habrá segunda parte De este amor moriste De este amor no existe principio ni final De este amor existo yo eternamente Yo y tu recuerdo totalmente Totalmente atemporal Le di, sí le di Le di, sí le di Oro del sol, flores de mi alma Alimenté con calma Sus sueños y su vanidad Se fue Tirando todo por la borda Se hizo la sorda Yo preguntaba Yo preguntaba ¿Dónde vas? Se fue Se fue Se fue Montó en los lomos de un potro Gritando Mi destino es otro Dijo iba a ser feliz Se fue Se fue Se va a arrepentir Se va a arrepentir Mi niña bonita Se va a arrepentir Se va a arrepentir Se que un día va a salir con que me necesita Se va a arrepentir Se va a arrepentir Mi niña mimada Se va a arrepentir Se va a arrepentir Se que un día va a sufrir Yo no podré hacer nada Le di Le di Si le di Le di razones para amarme También de odiarme También de odiarme Más de un motivo Si le di Se fue Se fue Siguiendo un sueño diferente Más nuevo, menos transparente Dijo iba a ser feliz Se va a arrepentir Mi niña bonita Se va a arrepentir Se que un día va a salir con que me necesita Se va a arrepentir Mi niña mimada Se va a arrepentir Se que un día va a sufrir Yo no podré hacer nada Se va a arrepentir Que uno de los son Con puede ser Se va a arrepentir